Hasta el próximo 15 de septiembre puede visitarse en la Fundación Frax una exposición que recoge los carteles anunciadores de todas las ediciones del Castell de Loya. Esta mañana los alcaldes del Alfas del Pilla Altea, Vicente Arques y Miguel Ortiz, se encargaban de colgar el cartel anunciador de la edición de este año realizado por el pintor valenciano Pepe Biot, actual que también asistían el presidente de la Fundación Frax, el presidente de la cofradía del Castell y varios ediles de los consistorios del Alfas del Pilla Altea. Se espera que unas 50.000 personas presencien desde algún punto de la bahía de Altea el vigésimo sexto Castell de Loya que se dispara en el municipio y que este año corre a cargo de la pirotecnia Carlos Caballer. La exposición itinerante que acoge ahora la Fundación Frax se inauguró en agosto de 2011 para celebrar las bodas de plata del Castell de Loya, una muestra organizada en colaboración con ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y que ha ido rotando por estaciones de tren y edificios públicos provinciales.